Hemos resuelto en el transcurso del día con los equipos técnicos del Ministerio de Economía de la Provincia y nuestros equipos técnicos, un avance de mandar al Consejo y a la Legislatura un proyecto de decreto para eximir, en el caso particular del municipio, de la Taza y del DREI, a los comercios y a los vecinos y a las fincas que están afectadas. En el caso del área marcada en rojo, sería hasta diciembre del 2014, excepto los grandes contribuyentes, que en el DREI no, un año y medio. El área marcada en amarillo va a tener una extensión, tanto de la Taza como el DREI, de hasta diciembre del 2013, porque entendemos que va a poder regularizar la situación más rápidamente. Y el área que está marcado en celestito, en verde, va a tener una postergación, una prórroga de los vencimientos por 180 días. O sea, nadie le va a reclamar que pague ninguno de los tributos municipales por 180 días, y a su vez, de toda la zona, se suspenden los apremios, las ejecuciones fiscales, así nadie tiene que regularizar ninguna deuda que haya tenido con anterioridad. Se definió como prioritaria el área de Salta, entre Oroño y Valcarce, todo lo que está marcado en un rojo más suave, lo que está más fuerte es el edificio del siniestro. A todos estos frentistas, el gobierno provincial les va a refaccionar la vivienda o el departamento para que puedan volver. Y por otro lado, se les va a dar un subsidio de 20.000 pesos no reintegrable para que puedan pagar el alquiler. Y también hay disponible una línea de créditos del Banco Municipal de hasta 50.000 pesos, un préstamo personal a devolver en 60 meses con una tasa del 5%. Salvo el caso de aquellos edificios que haya que demoler. El caso del edificio siniestrado es uno, y probablemente las casas lindantes también tengan un problema estructural, se está terminando de evaluar. En esos casos lo que va a hacer el gobierno provincial es esperar que se resuelvan un poco más las cuestiones legales y de seguros que están en medio, pero sí se les va a dar un subsidio de 50.000 pesos no reintegrable. O sea, en vez de un crédito, en esos casos el subsidio de 50.000 pesos no reintegrable y los 20.000 para el alquiler. Un tema importante aclarar es que tanto el subsidio como el crédito es para el ocupante, más allá de que sea el propietario o el inquilino, es el ocupante el inmueble. Porque si era inquilino, además perdió todas sus pertenencias. Entonces el crédito o el subsidio es para el ocupante. Nosotros hemos relevado toda el área que está marcada, tanto esta rosa como la amarilla o la verdecita agua, y la verdad que en términos generales la mayor parte de los daños están en la zona que está marcada en rojo, las otras tienen daños leves. Estas medidas se complementan con lo que anunció la Presidenta cuando estuvo en Rosario, que son estos créditos procrear damnificados que están disponibles. Estamos coordinando con el Banco Hipotecario también la implementación, pero están disponibles para refacción de vivienda hasta 60.000 pesos con un crédito personal, también con una tasa del 7% del Banco Hipotecario. O sea que el resto tiene disponible esa línea y también para compra, que es el que decida mudarse o solicitar un crédito para compra. El área más complicada son 238 fincas, entre departamentos, viviendas unifamiliares o comercios. Cuando ampliamos al área amarilla tenemos 475 fincas más y el total de las fincas involucradas son 1.079, de las cuales nosotros ya hemos podido relevar la totalidad, hubo la mitad de los casos, no pudimos ingresar porque no estaban los ocupantes, les hemos dejado una nota para que se presenten o se contacten con planeamiento. Pero la verdad que el daño es muy pequeño, es leve, salvo un 1% de los casos que tenían un daño un poco más grande, el daño es leve, se trata de cristales, vidrios, algún caso particular, alguna rajadura. ¡Gracias!